Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero enseñarles cómo hago yo estos chiles pasados. Espero que les guste. Veamos el proceso para estos chiles pasados. Bueno, para hacer nuestros chiles pasados yo voy a usar este chile. Este chile yo lo conozco como Anaheim o es California, a ver, también. No sé cómo usted lo conozca. En Sinaloa es Anaheim, en Baja California le dicen California, Chile California. Bueno, estos chiles hay que lavarlos muy bien antes de usarlos. Vamos a tatemarlos para quitarles la pielecita. Bueno, yo voy a ponerlos directo al fuego. Hay que cuidarlos que no se nos vayan a quemar. Usted tiene hornilla y puede tener y tiene brasas ahí en la hornilla. Puede hacerlos en las brasas. En el rancho los hacíamos en las brasas. Poníamos que estuvieran muy bonitas las brasas y ahí los tatemábamos. Era nuestra forma de guardar los chiles porque pues no había refrigerador. En donde yo vivía no había luz eléctrica. Entonces no podíamos congelar nada, no podíamos guardar nada en un refrigerador. Entonces cuando teníamos muchos chiles, pues era lo que hacíamos. Los pasábamos, así le llamamos. Y cuando era tiempo de que no había chiles, ya los teníamos ahí pasados y los usábamos. Son deliciosos. Recuerde lavarlos muy bien antes de tatemarlos porque ya no les vamos a poner agua. Ya recordé, le decíamos tatemar o rescoldar. Decíamos vamos a poner unos chiles en el rescoldo o vamos a poner unos chiles a rescoldar. Son palabras que usamos en el rancho. No me da pena decirlo. A mucho orgullo. Mire, este ya está bien tatemadito. Bueno, este ya está listo. Todos los vamos a hacer así y los vamos a ir poniendo dentro de una bolsita para que suelte bien su cascarita. Aquí va a sudar y va a soltar muy bien su cascarita. O su pielecita, como usted le diga. Huelen riquísimo estos chilitos. En el rancho sembrábamos los chiles así en una maceta. Decíamos, vamos a hacer un almárcigo de chiles. Y ya que estaban grandecitos, como así, ya estaban listos para trasponerlos o trasplantarlos, como usted le diga. Y ya nos íbamos al lugar donde íbamos a poner los chiles y ya teníamos ese lugar especial para los chiles. Y era hermoso cuando ya estaban floreando, que ya tenían los chilitos, que nos íbamos a cortar los chiles para la comida. Oh, en verdad se me enchina la piel de recordar esos bellos momentos que yo vivía en el rancho. Me encantaba andar en el monte, en la siembra donde mi papá sembraba frijol, sembraba maíz, todo eso. Y donde poníamos los chiles, sembrabamos matas de pepinos, matas de sandía, de melón. Fue bella, bella mi vida en el rancho. Y donde se sembraba el maíz, ahí sembraban calabazas, matas de calabazas. Y cuando ya estaban chiquitas, íbamos a cortar y cortábamos las flores de calabaza, las que no tenían calabacitas. Y hacíamos unas ricas comidas con ellas. Este también ya está. Tengan cuidado de no quemarse. Para mí es fácil voltearlos así con la mano. Estoy acostumbrada a usarlo caliente. Pero si ustedes no, usen unas pinzitas para que no se vayan a quemar. Voy a terminar de tatemarlos todos y ahorita les muestro. Ya nada más nos quedan estos para terminar. Y así queda nuestra estufa. Nada limpia, pero vale la pena, vale la pena hacer estos chilitos. Aunque tengamos más trabajo para limpiar nuestra estufa. O si gustan ustedes pueden ponerlos en un comal también. A mí me gusta más así directo. Pero también se puede en un comal. Nada más que tardan un poquito más. También tengo en mi canal mi video de chiles rellenos de carne con queso. No sé si ustedes ya lo hayan visto. Si no lo han visto se los recomiendo. En verdad están muy ricos. Bueno, estos ya son los últimos. Ya están listos. Y ya vamos a apagarle a nuestra estufa y dejar que se enfríe para limpiarla. Bueno, también vamos a dejar que nuestros chiles suden para limpiar nuestros chilitos. ¿Ok? Bueno, aquí están en la bolsita, mire. Los puse en dos bolsitas y ahorita vamos a limpiarlos. ¿Ok? Mi mano como carbón, mire. Bueno, a nuestros chiles ya se les despega la piel. Mire, mire qué bonitos. Pero están muy calientes. Voy a sacarlos de la bolsa para que se enfríen un poquito porque sí están muy calientes. Y como sueltan como un juguito, así un agüita y si te quema la mano. Entonces voy a sacarlos. Bueno, ya se enfriaron un poquito los chiles y voy a quitarles la piel. No los vamos a mojar para nada. Le quitamos todo lo más que se pueda. Cuando los compre, pues escoja los más bonitos. Hay unos que están como torciditos y es más complicado andarlos limpiando cuando son así. Ojalá que les guste. Que lo hagan y prueben este sabor. Quizá algunos de ustedes ya los hayan hecho o los hayan comido, no sé. Aprovechen ahorita el calorcito para que los pongan al sol porque cuando hace frío, pues no se van a secar. Bueno, voy a terminar de quitarles la piel y ahorita les muestro el siguiente paso. Bueno, aquí ya tenemos nuestros chiles sin piel. Ahora lo que voy a hacer es quitarle las semillas. Lo voy a abrir de un lado y voy a quitarle la semilla. Le quitamos las semillitas y los vamos poniendo en otra parte. Hagámoslo con cuidado para que no se nos desbarate. Este es el último chile que le vamos a quitar las semillas. Si usted quiere, se las puede dejar. No pasa nada. Bueno, aquí están listos ya nuestros chiles. Ahora voy a decirles cómo los voy a secar, dónde los voy a poner yo. Bueno, la forma en que yo los voy a secar es en esta rejilla. Yo voy a usar esta rejilla para ponerlos al sol. Si usted no tiene una rejilla de estas, puede ponerlo en una charola o ingeniarse algo. Les voy a mostrar algo que yo hice. Miren, yo tengo este fierrito. Es como una base de una cacerola. Le puse estas brochetas. Así nada más lo improvisé. Si usted no tiene una rejilla, puede hacer algo así. Es una idea nada más que les doy. Bueno, entonces vamos a ponerlos aquí en la rejilla. Yo los voy a acomodar aquí. Voy a ponerlos aquí. Acomodaditos. Si les quedan algunas semillitas pegadas, no pasa nada. Pero el chiste es no mojarlos. No los vayan a lavar. Ustedes busquen la manera. Improvisen algo donde puedan hacerlo. Ya los pusimos todos en la rejilla. Ahora vamos a ponerlos al sol. Yo los voy a poner encima de esta charola para que quede un poquito más alto y tengan también fluido de aire por abajo. Voy a ponerlos así y voy a ponerlos al sol. Bueno, yo ya los puse aquí afuera de mi casa, en el patio. Los puse en una mesita a que les dé el sol. Y les voy a ir mostrando cómo van secándose. Bueno, quiero mostrarles cómo van los chiles. Los chiles yo ya los dejé medio día en el sol. Vean, voy a voltearlos. Para que se vayan secando también por el otro lado. Así los volteo todos. Y los voy a volver a poner al sol para que queden bien, bien sequitos. Tienen que quedar bien así como les muestro en mi video. Donde ya hice chiles pasados con queso. Si no lo han visto, les recomiendo que lo miren. Espero que les guste. Y ya ustedes van a ver cómo los hago para que ustedes hagan su caldito. Voy a volver a poneros al sol. Bueno, pues miren, aquí están los chiles pasados. Ya están bien secos. Voy a quebrar uno nomás para que vean lo seco que está. Estos chiles ya los podemos guardar, ya los podemos conservar. Yo los dejé un día y medio en el sol. Pero pues está calientito el sol. Aquí estuvimos a 40 grados, 41 grados. Entonces por eso estuvieron muy rápido. Todo depende de qué tan caliente esté el clima. Y si les gusta esta idea para hacerlo, sí les recomiendo que lo pongan así, como en una rejilla. Si no está muy caliente, su clima, pónganlo así en una rejilla. Y al principio les mostré que lo puse yo en una charola. La rejilla yo la puse encima de una charola y la puse al sol. La charola se calienta y también ayuda a que se sequen más rápido. ¿Ok? Y como está en la rejilla, pues también entra el airecito por abajo. ¿Ok? Espero que les guste, hagan esta receta. Para que hagan la receta que ya les dejé, que es chiles pasados con queso y papas. Si no han visto esa receta, les voy a dejar el link para que la vean. Bueno, pues así quedan nuestros chiles. Espero que les guste esta receta. Como les digo, en el rancho así los hacemos para conservar nuestros chiles. Pero es un sabor muy especial. En verdad se los recomiendo que los hagan. Y hagan la receta que les mostré. Miren, aquí tengo otros. Yo los guardo en una bolsita. Yo hice esta cantidad. Yo tengo poquitos, pero ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes quieran. Pueden hacer varios para que ya los tengan ahí y cuando quieran usarlos, pues ya los tienen. Y como les digo, los pueden guardar en una bolsita o en un topper, en una bandejita con tapadera. Para que no les entre un animalito. Y los conserven limpios. Bueno, pues así quedan nuestros chiles pasados. Espero que les gusten y los hagan. Y me dejen saber qué les pareció. Próximamente les dejaré otra receta con estos chiles pasados. Bueno, si les gustó mi receta, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por verme. Bienvenidos todos los nuevos a mi canal. Muchas gracias por todo su apoyo. Saludos cordiales.